Nos acompaña un ratito antes el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. ¿Cómo te va, Nacho? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes acá, con vos, con Mauro, con los compañeros y con la audiencia, por supuesto. Bueno, te vamos a preguntar de todo, ya que estamos. ¿Cómo está la AUF? ¿Cómo quedó el Ejecutivo después de estos días de turbulencia a nivel de la selección, el plantel, el entrenador? ¿Dónde están parados ustedes políticamente? ¿Dónde están parados ustedes deportivamente? Vamos a arrancar por ahí. Mirá, a buscar dejar la respuesta nomás. Nosotros estamos convencidos de que la gestión de los asuntos internos debe producirse puertas adentro de la casa. Y en ese sentido trabajamos, desde el momento en que se disparó esta situación que se hizo pública, con los parámetros de siempre. En ese sentido te puedo decir que las respuestas y las actitudes de las personas que forman parte de nuestra asociación, de nuestro departamento deportivo, de nuestra área deportiva, es la que se espera a los profesionales. Y que en ese sentido la tranquilidad es completa. Porque desde la dirección deportiva, desde el cuerpo técnico, desde el plantel fundamentalmente, la actitud siempre ha sido la de sumar, la de trabajar, la de armonizar, la de mirar para adelante. Por eso uno se siente respaldado, como siempre, por la gente que está adentro trabajando y tratando los asuntos internos como se debe trabajar en el fútbol. Reservadamente y puertas adentro. Eso es lo primero que te puedo decir. Y segundo, que confiamos plenamente en un equipo, en un cuerpo técnico que nos ha demostrado durante mucho tiempo, nivel de élite para hacer grandes partidos, para tener grandes resultados, para hacer una Copa América que nos tuvo como protagonista y que merecidamente no nos tuvo en esa final, después del partido semifinal con Colombia. Así que, con la seguridad que nos da esa experiencia muy positiva, que luego tuvo el traspié con las sanciones, con la indisponibilidad de los futbolistas en la fecha anterior, llegamos a tener 15 ausencias, ahora tenemos menos, pero tenemos ausencias muy importantes también. Entendemos que esa contextualización no puede pasar inadvertida y que hacia adelante, con la recuperación del plantel y con el profesionalismo de nuestra gente, vamos a tener una reversión de estos partidos que lamentablemente han sido negativos en cuanto a que no hemos podido convertir, que no pudimos sumar de a tres, perdón. Pero que hacia adelante, la perspectiva que nosotros avizoramos es positiva. Yo, Nacho, te lo quiero preguntar también directamente, por todas las versiones que hay a nivel internacional, ¿corre riesgo la continuidad de Bielsa? Pero no te pregunto del lado de ustedes, porque eso lo tengo claro, sino una decisión propia, ¿vos lo hablaste con él esto? Mira, yo no he hablado en esos términos con Marcelo, simplemente tengo conversaciones con él, yo siempre le he manejado a él el respaldo y la libertad para poder conformar su trabajo de la manera que él entiende. Yo creo que Marcelo está cómodo en Uruguay, está contento en Uruguay. No podemos pensar en esta situación como una situación estructural, sino absolutamente coyuntural, porque hasta hace 20 días de repente estábamos hablando de cómo está Marcelo, con lo que trabaja, con lo que ha logrado, con sentirse bien en Montevideo y viendo como un ciudadano uruguayo más, caminando por la Rambla, estando metido en nuestras cosas. La gente lo ha tomado como una de las personalidades referentes del Uruguay también. Él es parte de las cosas de nosotros. Por lo tanto, yo a Marcelo, desde ese punto de vista y del punto de vista del respaldo interno y de su confianza como entrenador de una selección tan importante como la nuestra, con los objetivos que él se ha trazado, objetivos altos que nos han dado confianza también mirando hacia adelante para las cosas de la selección y que la gente también lo ve reflejado en Esperanza, lo ve con una actitud de ir hacia adelante, de jugar, de proponer, de poner Uruguay en el protagonismo que tanto nos merecemos. Bueno, él en ese sentido creo que tiene todas las condiciones para confiar y seguir en su trabajo, descartando completamente, entiendo yo, las versiones que han venido del exterior, porque ni siquiera han sido cuestiones de Montevideo. ¿Cómo te impactaron cuando él declaró mi autoridad se vio afectada el otro día en la conferencia? Bueno, él es muy genuino cuando declara. De repente hay gente que piensa que él tiene un discurso que no se condice con su forma de ser o su honestidad intelectual. Es un tipo que declara en función a lo que entiende y a sus convicciones. Por lo tanto, hay que mostrarlo como un acto de sinceridad de un entrenador ante una entrevista que fue muy difundida, muy pública a nivel mundial, que naturalmente entró en campos que eran muy internos. Bien, claro el mensaje entonces, todo alineado, proyecto Bielsa 2026. Voy contigo, Sol, a nivel de campo también para los temas que ustedes quieran. Nacho, bueno, para seguir también con la misma línea y consultarte, ¿cómo fue para vos como presidente de la UF que Suárez haya dicho todo lo que sentía en cuanto al vínculo con Suárez y las cuestiones internas que estaban pasando y que lo había hablado contigo y que no había tenido la respuesta que él hubiese esperado? ¿Qué significó para vos que diga públicamente esto, Suárez? Mirá, yo no quiero entrar en polémica ni en debate con Luis, porque Luis ha sido un grandísimo jugador, un referente, es un referente del Uruguay, ya no solamente de la selección nacional. Luis conversó conmigo cosas y yo conversé con Luis determinadas cosas. Y cuando las cosas se hablan entre personas importantes, como lo soy yo como presidente de la Asociación Valle de Fútbol, como lo es él como referente indiscutido de la selección nacional, entiendo que deben quedar ahí. Él habló de la libertad que nosotros le dimos a Marcelo y es la que corresponde a los entrenadores cuando presentan un proyecto, cuando tienen que llevar adelante un proyecto. Pero nada más, yo confirmo que he hablado con Luis este tema, confirmo que tengo conversaciones con el técnico, con los jugadores, pero son cosas que uno tiene que manejar hacia adentro, porque la gestión de asuntos internos se da antes, durante y después de cualquier tipo de generación o de cualquier tipo de plantel. No hay un freno, no hay una interrupción de situaciones internas. El tema está en cómo se transitan, en cómo se laudan. Bien, me quiero sostener algo sobre este tema. Presidente, ¿te sorprendió la postura de Suárez, la declaración de Suárez? ¿Debiste actuar en algún momento como intermediario o alguien del Ejecutivo debió actuar como intermediario entre los futbolistas y el entrenador? Con posterioridad a las declaraciones de Suárez, ¿cuál fue la respuesta de los futbolistas hacia el Ejecutivo, hacia vos? A ver, reitero, nosotros no vamos a hablar sobre los temas que son parte del fuero íntimo y del grupo humano que está en la Selección Nacional. Nosotros no estamos para amplificar acá el debate, sino justamente para darle su ubicación, cerrarlo y mirar para adelante, que es como se tratan los asuntos, reitero, dentro de los grupos humanos y más que nada dentro de los grupos humanos vinculados al fútbol. Lo sabemos, no solamente en la Selección Uruguaya, en cualquier selección, en cualquier equipo. Por tanto, nosotros acá lo que tenemos que hacer es cerrar el tema y mirar para adelante. Lo han dicho incluso jugadores que son parte de esta selección. Miremos esa perspectiva y sepamos que acá la carrera es por llegar al Mundial de Estados Unidos 2026 y para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Estados Unidos 2026. Es ahí donde está puesto el foco y el objetivo. No perdamos el objetivo. Ni cuando estuvimos en una posición avasallante en materia deportiva, que nos colocó en el segundo lugar, hoy estamos terceros, ni cuando tenemos una laguna en materia de resultados como la que tenemos actualmente, producto fundamentalmente de las ausencias, de no poder disponibilizar del plantel completo, que vamos a ir recuperando a lo largo de las fechas y además con esa recuperación va a ser parte el trabajo del cuerpo técnico pensando en llegar a ese Mundial y pensando en una generación que tiene que llegar al Mundial de 2030. Porque acá no estamos pensando en el partido concreto, ni en el episodio concreto que ha sido parte de la polémica, sino en una generación que tiene que brillar para llegar a Estados Unidos, brillar en Estados Unidos, brillar en la Copa América 2028 y brillar también en un Mundial que nos va a tener como protagonistas como parte de la organización. Ese es el trabajo que hay que hacer mirando siempre para adelante. Nacho, preocupado y ocupado en el tema en los últimos días, fundamentalmente en los últimos días, te pregunto, en líneas generales, ¿han cambiado cosas dentro del complejo en estos últimos días? Mirá, el complejo es un lugar que está organizado, que funciona, que tiene permanentemente trabajo, que tiene permanentemente avances. Los jugadores se reflejan en los avances que tiene el complejo. Se trabaja para que el complejo tenga todo y cada etapa que llega en fecha FIFA más para que el trabajo sea mejor, para que la comodidad sea mejor. Yo creo que en ese sentido el complejo es el mejor lugar para trabajar, el complejo es el mejor lugar para entrenar, el mejor lugar para convivir. No te puedo decir otra cosa. Desde el punto de vista deportivo, ¿cómo evaluás este momento de Uruguay? ¿Hasta dónde te inquieta y hasta dónde estás tranquilo? Bueno, nosotros venimos con plata en el banco y ante la ausencia de tantos jugadores que la fecha pasada, reitero, fueron 15 entre suspensiones y lesiones, tenemos que pensar que esa plata ha servido. Ahora hay que ir por la recuperación del nivel de juego y de los resultados. Creo que ese partido con Colombia, las sanciones que llegaron después, las lesiones, distorsionaron realmente lo que hasta ese momento venía siendo un gran desarrollo deportivo rodeado de muy buenos rendimientos y de muy buenos resultados. Nosotros terminamos una Copa América siendo terceros, que no era lo que fuimos a buscar, pero siendo protagonistas indiscutibles después de muchísimos años en las Copas América. Merecimos estar en la final, yo creo que si estábamos en la final éramos campeones y no hay que perder de vista eso. Lo que vino después es circunstancial y producto fundamentalmente de los hechos que derivaron de ese partido con Colombia. Nacho, tenemos 10 minutos y hay temas más calientes también que todo esto y uno es el tema de la indumentaria, el tema de la ropa, el convenio que ustedes acaban de firmar, de cristalizar con la empresa Nike. Nike, qué le podés contar a la gente del acuerdo, qué ventajas le va a dar a la Asociación Uruguaya de Fútbol a nivel económico, a nivel financiero este acuerdo con Nike y cuándo podemos llegar a tener la nueva camiseta para presentarla y también para ponerla a la venta. Te pido por favor que nos declares al respecto de esto. Mira, resumidamente, Rodrigo, es un gran acuerdo al que hemos llegado, un acuerdo que se dio en el marco de un proceso competitivo donde participaron las empresas más importantes del mundo que en este contexto han competido y eso era muy importante también para poder elevar los valores que son en este caso mayores que los que se lograron en el periodo anterior, hace 7 años, con adicionales respecto a la provisión de indumentaria, a asuntos que tienen que ver con el fútbol interno que también vamos a poder alcanzar seguramente con el paso del tiempo, incorporación de vestimenta para distintos sectores que conforman el fútbol amateur también. Creo que es un acuerdo que le va a dar mucho rédito a la AUF y que le va a dar un margen de estabilidad por lo económico en el rubro y además por la calidad en la indumentaria, la disponibilidad también a nuestras selecciones nacionales de todas las categorías. Fuera de eso, nos va a dar al público, a la gente, la posibilidad de acceder a indumentaria sin restricciones en las casas de deportes, a nivel local, a nivel internacional, a través también de las plataformas de e-commerce, la nuestra de la asociación, las de la propia empresa. Es decir que una de las cosas que siempre hemos reclamado, que era la posibilidad de controlar, de acceder al dato de la venta, de poder acceder a mayores stocks para la venta a la gente, lo vamos a lograr también con este contrato y la gente también se va a ver favorecida del acceso a esa indumentaria y seguramente, como en otras partes del mundo, vamos a poder ver estadios bien pintados de celeste, como vemos en otros países sudamericanos cuando nos hace de visitante nuestra selección, que a veces lo vemos con un poco de envidia. Yo creo que ahora la gente va a poder acceder con muchas menos restricciones a esa indumentaria. Nacho, y otra cosa para clarificarle a la gente, porque Darwin Núñez quedó habilitado, jugó contra Perú, juega hoy, pero ¿cómo es el tema de la famosa medida cautelar? ¿Esto podría pasar que si el TAS, digamos, ratifica la sanción inicial, él no pueda estar en los partidos de fin de año? Mirá, primero la aclaración de que esto fue, como bien decís vos, una medida cautelar que suspende la vigencia de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de Conmebol y ratificada por el Tribunal de Apelación de Conmebol, ante una apelación nuestra en el TAS. Es decir, se suspende la vigencia de la sanción porque la misma se iba a consumar rápidamente en un mes. Entonces el Tribunal, el TAS, determina, espere, se suspende la aplicación de la medida hasta que nosotros podamos estudiar el tema a fondo. Los tiempos son tiempos un poquito más largos que los del Tribunal de Disciplina de Conmebol y del Tribunal de Apelación de Conmebol. Por lo tanto, podría darse también que en la próxima fecha los jugadores estuvieran disponibles, perdón, el jugador Tarwinino estuviera disponible. Esto todo ha sido pensado y hablado también con el cuerpo técnico, los abogados. Entonces, yo entiendo que los jugadores van a estar en los próximos partidos, esperando así el fallo definitivo del TAS. Nacho, otro tema caliente que está en la calle y que el hincha, el futbolero lo tiene, que es la denuncia penal que pesa sobre los integrantes del Consejo Ejecutivo anterior y funcionarios importantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Dónde estás parado con este tema? Ya fue la AUFA Fiscalía, ya presentó documentos. ¿Qué se le puede contar a la gente al respecto? Mirá, Rodrigo, nosotros lo hemos dicho en alguna entrevista, hemos estado un poco alejados de la opinión pública a través de los medios de comunicación porque respetamos los tiempos y los mensajes a Fiscalía que no deben ser de nuestra parte, seriamente, los que se han dado de la otra, que es filtrar en medios disparates, información falsa, de una denuncia que parte de un informe absolutamente falso, de un informe lamentable y que se desprende hacia la Fiscalía con conclusiones francamente ofensivas, difamatorias y equivocadas para hacer uso de las palabras de repente más suaves que uno puede usar en este momento. Lo que te puedo decir es que la Asociación Uruguaya de Fútbol entregó todo lo que le pidió Fiscalía, información contable, real, respaldada en documentos, irrebatible, que demuestra la infamia de esta operación y la califico como operación. Porque yo entiendo que por atrás de todo esto está el impedir que el año que viene se pueda llegar a una definición comercial libre donde concurran muchas empresas, muchos interesados para hacerse del principal producto de facturación que tiene el fútbol uruguayo, del principal producto demandado por el público uruguayo, que es el campeonato uruguayo de fútbol de primera, de segunda división y todos los agregados que tiene el contrato vigente desde hace más de 25 años. En ese sentido, entiendo, y lo entienden todos, porque la gente lo ha notado también, a pesar de nuestro silencio, que ahora de a poco estamos quebrando, porque ya reitero, entregamos todo, respaldado como corresponde, que el camino que hemos hecho en estos últimos años ha derivado en que en escasos 8 meses puede darse una licitación en la cual al mejor postor y en libertad, el fútbol uruguayo pueda acceder a los recursos que genera, que son realmente muchísimos. Y que al no captarlos al momento, tiene como consecuencia un rezago tremendo en infraestructura, en capacidad presupuestaria, en desarrollo, en formación de futbolistas. Nuestro fútbol ha perdido durante estos últimos 15 años, seguramente, para no contabilizar años atrás, no menos de 250 millones de dólares, no menos de 280 millones de dólares de lo que había podido capturar. Eso ya pasó, ahora tenemos que mirar para adelante y capturar el nodo principal de ese mercado que existe y no podemos perder la oportunidad de catapultar a nuestro fútbol a lo que la afición merece, a lo que los clubes merecen, a lo que los jugadores merecen y a lo que desesperadamente necesitamos para volver a ser competitivos a nivel internacional. Hoy, la exigencia del profesionalismo del mundo no admite perder la posibilidad de, en el mes de julio del año que viene, eventualmente, tener la mejor contratación de la historia del fútbol uruguayo para que los clubes se refuercen. Y este tema es el que está detrás de Bambalinas, subyacente, es el que le dio impulso a la denuncia penal. No hay que confundirse, acá hay una guerra comercial por los derechos del fútbol local que le dio sustento a este mamarracho de denuncia penal. Nacho, en este recurre de temas que estamos hablando, mañana te vas a Asunción, te vas a reunir con Ruglio, ayer Peñarol fue en masa al colegio de árbitros, todos los dirigentes más tres delegados. ¿Qué vas a conversar? ¿Qué te generó esta movida de Peñarol? Mira, es una movida libre que tiene Peñarol en la medida que es parte de la Asociación Valle de Fútbol y que tiene los órganos siempre a su disposición para reunirse, como vamos a reunirnos nosotros también a pedido de su consejo directivo, seguramente la próxima semana. Yo tengo la oportunidad mañana de ir con el presidente Rublio a Asunción del Paraguay y allí conversaremos también. Yo creo también que hay mucho de picante, de gimnasia, en estos fines de campeonato, cuando las cosas son muy parejas, en cuanto a tratar de no perder esa presión, esa dosis de presión, esa pizca de aprete, entre comillas, a los que tienen que tomar decisiones y a los que forman parte de este ecosistema. Pero nunca se puede perder el respeto y no hay que caer en sugerir operaciones, en deslizar situaciones que forman parte de la ética de las personas que forman el fútbol uruguayo. No hay que perder nunca ese sentido. Yo creo que la reflexión tiene que ser, se protesta, se presiona, pero con el límite del respeto a las personas, a su ética, a su moral, y no se puede pasar de ese límite, porque eso no lo podemos admitir. Gracias, Nacho, por acompañarnos esta noche. No, gracias. Y hablar de todos los temas que le interesan a la gente. Gracias, Nacho.